¿Estás sintiendo el latido de tu corazón? Parece que de un momento a otro va a explotar, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Un psicólogo o qué? Yo vendo lo que el dinero no puede comprar. Coraje para los inseguros. Sensatez para los incautos. Y para los suicidas. Yo puedo ayudarte. ¿Quién eres tú? Soy un vendedor de sueños. ¿Me vas a vender un sueño? No. ¿Qué tienes que perder? El verdadero beneficiado cuando se otorga el perdón es el que perdona, no el que es perdonado. Un sin techo de la ciudad cuya manera de entender el mundo no para de atraer a... Está destrozando la imagen de todas nuestras empresas. Intentaré darle la vuelta a todo esto. ¿Por qué no te vuelves a casa? Tu familia necesita de ti. El verdadero secreto del éxito es conseguir todo lo que el dinero no puede comprar. Tengo una propuesta para el hombre que sigues. Tú puedes, con tus palabras. Nunca desistas de tus sueños, hijo mío. Un ser humano no muere cuando su corazón deja de latir. Muere cuando de alguna forma deja de sentirse importante. ¡Corred! El pasado es mi tormento. No puedo retroceder el tiempo, pero puedo volver a empezar.